Gracias. Gracias, Presidente. Bueno, a ver, no voy a ser muy original en este cierre, solamente algunas reflexiones para contemplar prácticamente la unanimidad de criterios de la mayoría de los integrantes de nuestro interbloque. Porque solamente poner en valor que uno de los grandes desafíos no solamente de la Argentina, sino también del mundo, bueno, tienen que ver con esta lucha para poner freno al cambio climático. Y en ese sentido, la Argentina, bueno, fue dando pasos importantes. Quizás para lograr una verdadera política de Estado que se consolidó en el año 2006, existieron pasos previos como fue en el año 1985 el plan Alconafta, donde adhirieron 12 provincias argentinas del norte. También en el 2001, con un decreto, se estableció un marco regulatorio de biocombustibles. Pero en realidad en el 2006 fue un enorme desafío para la política argentina. Y en el gobierno de Néstor Kirchner, como acá se ha dicho, con el acompañamiento mayoritario de todos los bloques, sancionamos una ley de promoción de biocombustibles que tenía como propósito central y a 15 años de la ley me parece que es bueno hacer un balance sobre lo que significó esta ley para la Argentina. El primer desafío, bueno, el desafío en materia ambiental. ¿Qué pasó en estos 15 años con la reducción de emisiones en materia de los biocombustibles, tanto en bioetanol como en biodiesel? Bueno, los logros están a la vista. Hay un estudio de la Universidad de San Martín que demuestran claramente que la reducción osciló desde el 62% al 67%. Pero el desafío país, el desafío país realmente, cuando esto se lo trató, porque algunos estuvimos en ese debate del año 2006, pasaba justamente por la diversificación de la matriz productiva de la Argentina para dotar de valor agregado a la materia prima, para potenciar las economías regionales, ganar mercados y generar mayores exportaciones. Si uno mira los números de lo que pasaron en este 15 años, podemos decir, bueno, la primera parte de la ley, misión cumplida. Acá se ha dicho 54 plantas, no quiero ser reiterativo, pero son 10 provincias argentinas que cuentan con inversiones por más de 2.500 millones de dólares de pequeñas y medianas empresas. Pero hay algo central que tiene que ver no solamente con el crecimiento de la producción del biodiesel y del bioetanol, del bioetanol arrancaste con cero en el 2008 y 1,1 millones de producción en el 2017 o 2018, sino que fundamentalmente, o de 700.000 toneladas a 2,8 millones de toneladas de biodiesel. Sino que el cuello de botella de la Argentina tiene que ver con la matriz energética. Cada vez que hablamos de los desafíos de la Argentina en cuanto a cómo dejar atrás el déficit, nosotros nos encontramos con dos inconvenientes centrales cuando la sábana es corta, en materia previsional y en materia energética. Y con este avance en materia de sustitución, de importaciones, con las energías renovables y con los biocombustibles, desde el periodo 2010 al 2019, la Argentina sustituyó importaciones por 10.800 millones de dólares. 10.800 millones de dólares. En un país dependiente, que perdió el autoabastecimiento energético, que avanzó por compromisos internacionales. Y este es un dato que parece menor y que es central. No solamente por la inversión, porque esta es una ley que no solamente toca, y esto quiero dejar en claro, no es una ley que afecte a Córdoba, que afecte a la provincia de Buenos Aires, no es una ley la que estamos tratando que afecte a la provincia de Santa Fe. No, esto tiene que ver con una ley, la que estamos tratando así de prepo, de buenas a primeras, que tiene que ver con la afectación del horizonte de previsibilidad de un país. Es una ley que implica una mala señal para las inversiones, no para algunas provincias. Yo no veo en esta ley que estamos tratando a un mensaje hacia el electorado de estas provincias argentinas, porque si tengo que mirar los resultados, en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof. Si tengo que mirar los resultados, en la provincia de Buenos Aires, creo que de 34 o 38 años gobernaron, más de 30 o 30 años gobernó el hoy oficialismo. Entonces, me parece que la mirada es otra. Creo que, indefectiblemente, el oficialismo incurre un error. El Poder Ejecutivo incurre un error. Que no lo tuvo este Senado. Porque este Senado, con muy buen criterio, el año pasado, resolvió por los resultados, por el balance, en materia ambiental y en materia productiva y con los que nos trazamos allá por el 2006, prorrogar por cuatro años. Ganar tiempo. Pero ganar tiempo para qué? ¿Para reducir el corte? Ganar tiempo para qué? No, para sostener, sostener justamente una ley o un mercado o un potencial activo de país que no se lo podía tirar por la borda. Miren, yo recuerdo que la senadora, que fue miembro informante de aquella sesión, y yo coincido, decía claramente en ese momento que nosotros tenemos que avalar fuertemente este sector. No podemos volver a un esquema de reprimarización de la economía, hablando justamente del sector productivo. Y que va a ser necesario un acuerdo de todos los sectores, del sector empresarial, de los sectores sociales, de las provincias, de las economías regionales, para solucionar o para abordar en serio la problemática de los biocombustibles en función del compromiso que asumiera el país en la cumbre justamente del cambio climático y que lo asumió el propio presidente de la República. Y lo votamos por unanimidad. Así como en el 2006 acompañamos una política de Estado, parar la pelota por cuatro años era lo que aconsejaba, no el sentido común, sino los grandes avances de la Argentina en una política de Estado, que hay muy pocas políticas de Estado y esta sí que fue una política de Estado. Yo no quiero discutir autoría, yo reconozco las políticas de Estado. Fue en el gobierno de Néstor Kirchner con el acompañamiento de todas las fuerzas y fue el emprendimiento del sector privado, de los que se animaron, de los que se atrevieron, de los que invirtieron, de los que empujaron, que diversificaron esa matriz productiva en la Argentina y alimentan justamente la sustentación de una nueva mirada a partir de las decisiones que se tomaron. Ahora, ¿qué pasó? La pregunta que nos tenemos que hacer en este Senado, en esta casa, donde con buen criterio decidimos esperar y darnos un tiempo para trabajar con los sectores, ¿qué pasó para que estemos tratando un nuevo régimen? No un sistema de promoción, un nuevo régimen. Que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe, el que tiene conocimiento y conoce la materia, que es una mala ley. ¿Qué pasó? Acá hay senadores del oficialismo que han dicho, no es la mejor ley, pero confío en que en la reglamentación... ¿Qué pasó? Bueno, ¿cuál es la especulación detrás de esta ley? Debe haber alguna razón. Bueno, yo tengo las mías y quizás tiene que ver con lo que también expresaron muchos senadores de nuestro interbloque. Miren, yo creo que hay un sector del gobierno, del Poder Ejecutivo, que está convencido de que la única herramienta que se tiene para contener el precio del alza de los combustibles es con una reducción del corte de los biocombustibles, del bioetanol y del biodiesel. Es la única explicación. Los que creen o apuestan que pueden controlar el alza del incremento de los precios con esta ley se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque, miren, desde diciembre del 2019 a la fecha, los combustibles aumentaron en 17 oportunidades. 17 oportunidades. Hoy llenar un tanque sale 60% más que hace un año. 60% más que hace un año. Supera la inflación. Llenar un tanque. Y pisaron los combustibles hasta el año pasado. Llenar un tanque sale 60% más que hace un año. Supera a la inflación. Ahora, ¿le van a echar la culpa a los biocombustibles? En todo el 2020 no se publicó ni se actualizó el precio de los biocombustibles. No se publicó ni se actualizó el precio de los biocombustibles. Del incremento en el transcurso del año, de los siete aumentos del transcurso del año, sigilosos en el marco de la pandemia, mientras estamos enfocados en otra cosa, priorizando otra cosa, de los siete incrementos que se han dado en el año en materia de combustibles, solamente uno tiene incidencia en los biocombustibles, en el incremento. Entonces, si la intención del Poder Ejecutivo, del Presidente, de los que están al cargo, de la cartera, de la Secretaría de Energía, es decir, señores, vamos a frenar el precio del surtidor pisando a los biocombustibles, reduciendo el corte del 10 al 5 y con la discrecionalidad de la Secretaría de Energía que puede pisarlo al 3 o de manera inexplicable para el bioetanol, del 6 al 3 para el maíz y un alza, en este caso, para la caña de azúcar, es inentendible. Error. Primer error de cálculo. No conocen. Están perdidos. Si la salida para frenar el alza de los combustibles, para que no le pegue a la gente como le está pegando por encima de la inflación, es esta ley, no entienden nada. Los señores del Ejecutivo, los que de buenas a primeras meten esta ley a través de algunos diputados en la Cámara, tapando lo que el Senado logró con buen criterio, no entienden nada. Nos demuestran por qué estamos como estamos en materia energética. Pero vamos a la segunda especulación, que también tiene su lógica. Detrás de una ley de estas características, como acá se ha dicho, hay grandes ganadores y perdedores. Bueno, creo que lo dijo claramente el senador Martínez y la senadora Berazay. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Las petroleras. ¿Quién es el principal jugador del mercado? YPF. ¿Y por qué YPF? Es muy simple. Porque originariamente, cuando se estableció en la ley, en el año 2006, que las comercializadoras tenían la obligación de comprar biocombustibles en los porcentajes que se fijaban. Si se reduce el valor de corte, se reduce el importe de compra de biocombustibles. Lógicamente que YPF incrementa el aumento del petróleo en las refinerías. ¿Qué logra con esto YPF? Mejorar su hoja de ruta y especialmente el balance. Ahora, ¿ustedes creen que la salida para que la YPF logre mejorar o liberar los balances es aplastar a un sector como lo están haciendo? Grave error. Porque esto no es un hecho aislado con YPF. También lo ha dicho la senadora Berazay. Está el plan gas, está cuando se sancionó el impuesto a la riqueza que contiene un capítulo especial para destinar inversiones como acto de salvataje a YPF, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes pierden? Y acá es lo más importante. No de los que van a perder, sino de los que se van a quedar con la torta de los que pierden, que es lo que no se discutió en este recinto. ¿Quiénes pierden? Las pymes, los que invirtieron fundamentalmente en materia biodiesel, porque va a haber una capacidad instalada ociosa. No van a tener espalda los pequeños, ni para producir, ni para comprar. No hay espalda. Entonces, cuando no hay espalda, ¿quién se queda con el negocio? Vamos a hablar de eso. ¿Quién se queda con este negocio? De las pequeñas y medianas empresas que confiaron en una política de Estado en el año 2006. Del 2006 hasta la fecha. Que había previsibilidad. Que había un rumbo. Que se invertía. Que no solamente se pensaba en la soja con un parámetro exportador, sino que también con sus derivados. ¿Quién se queda con este negocio? Y ahí está. ¿Quién se queda? Las grandes cerealeras o los amigos del poder. Otros no tienen espalda para quedarse. ¿Por qué las grandes cerealeras? Porque, miren, compran la soja a precio local y exportan biocombustible a precio internacional con retenciones a la baja. Miren qué gran negocio. Entonces, ¿quiénes son los que tienen espalda? Las cerealeras, las corporaciones y también aquellos amigos del poder. Es decir, un gobierno nacional y popular termina convalidando este criterio de que los grandes se comen a los chicos. Y esto es lo que va a ocurrir con esta ley. Ese es el trasfondo de la ley. Si el trasfondo es pisar el precio de los combustibles, error. Los biocombustibles no tienen nada que ver con el aumento de los combustibles en la Argentina. Pero sí tiene que ver con el negocio. Y si ustedes creen que esto no es así, que esto no tiene nada que ver, que no se trata de un negocio para que los grandes se queden con los chicos, yo quiero que me explique el oficialismo, el oficialismo, por qué excluyeron de un borrador que circulaba como dictamen que establecía y definía claramente cuáles son las pymes de este mercado. ¿Saben lo que decía ese borrador? Para ser pyme en el mercado de biocombustibles, los requisitos pasaban por no ser asociados o subsidiarias ni controladas por o controlantes de empresas. Controladas o controlantes de empresas cuya actividad principal sea la misma o pertenezca al mismo grupo económico controlante de empresas como actividad principal. Que se entienda. No podía ser pymes ni actuar en este mercado ninguna sociedad controlada o controlante de empresas que tengan vinculación con el sector. Al eliminar este requisito, hoy el oficialismo lo que permite es la clara intención. habilitar a que una controlante o un grupo potente o fuerte, que en la Argentina son las cerealeras o las grandes corporaciones o amigos del poder, que se queden con el negocio de los que no tienen espalda. Entonces, ¿pierde Santa Fe? ¿Pierde Córdoba? ¿Pierde la provincia de Buenos Aires? No, pierde la Argentina. Es decir, un país que requiere de un horizonte de previsibilidad para quienes van, vengan a invertir. Hoy el gobierno impulsa de buenas a primeras una ley que echa por tierra todo lo que se intentó lograr y se compensó en el transcurso de estos 15 años. Así como lograron en el 2006 sancionar esa ley con el acompañamiento de las fuerzas políticas, hoy el gobierno opera para un grupo pequeño, para las petroleras y para las corporaciones o cerealeras que se van a quedar con el negocio de las pymes que no tienen espalda. No hay otra explicación. No hay otra explicación. La otra, pisar el precio de los combustibles tampoco alcanza. Ese es el fondo de la cuestión. Negocio de las petroleras, compensar el balance de YPF y que el grande se come a los chicos. Mire vos, qué hermoso, qué hermosa ley que estamos aprobando. Yo la verdad, honestamente, Presidenta, y compartiendo las expresiones en su momento de la senadora Sagnún y también del senador Uñac, que en aquel debate de algunos meses cuando prorrogamos por unanimidad hablaba de la política de Estado, de brindar certidumbre, de la necesidad de que el país establezca una hoja de ruta clara. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo esta noche? ¿Qué va a hacer el oficialismo al aprobar esta ley? Castigar a una provincia, a tres provincias. ¿Qué es lo que están haciendo? Están destruyendo la previsibilidad en un eje que tiene que ver con la matriz energética, con la diversificación energética en la Argentina. Ni hablar, ni hablar del presidente, del compromiso que asumiera en la cumbre esta de Lima, de reducir al 30% el compromiso de energía. No, 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 de eso me olvido, de eso me olvido, porque de ese compromiso con esta ley, miren, esta ley hecha por tierra todo lo que se comprometió el presidente hace unos meses en una reunión virtual o vía Zoom. Ni hablar de la cumbre del cambio climático de París, no, ni hablar de eso. Vamos a los bifes, vamos a los bifes. Gobierno Nacional Popular, el grande se come al chico, la petrolera el gran beneficiado, y el que puso el empeño, el esfuerzo con el incentivo del Estado y el incentivo fiscal, hoy mira cómo con el paso del tiempo, con su capacidad instalada ociosa, termina claudicando y bajando los brazos. Entonces, miren, yo para cerrar, para finalizar, estamos cerquita, quiero ser respetuoso del tiempo. Hay algo que me quedó, acá lo anoté, de un senador de una provincia productiva que dijo es más seguro equivocarse con la mayoría que tener razón en soledad. Miren, como no hay uniformidad de criterios en nuestro interbloque, yo quiero decirles, Presidenta, que prefiero equivocarme en soledad y no acompañar a una mayoría, que lo que va a hacer con su voto es destruir a las pequeñas y medianas empresas que se jugaron por el país, que generaron trabajo y previsibilidad. Así que por estas consideraciones no acompaño el proyecto de ley. Gracias, senador. Gracias. Gracias.